Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy chavalotes les tengo una sorpresa, como lo vieron en el título llegó la hora de reclamar su premio, se los dejo aquí abajo en la descripción chavalotes, basta con ir al link, solito les va a abrir el Monster Legends, ahí les van a dar una recompensa, es una Kaori, son 10 gemitas, 500 mil de oro Y si no me equivoco son 150 mil de comida, así que chavalotes que esperan vayan a reclamar el link que está aquí abajo en la descripción y hay que volver chavalotes porque tenemos muchísimas muchísimas cosas el día de hoy, lo principal es la progresiva que de estos chavalotes les voy a traer una guía más adelante Pero bueno, a ver, algo que me preguntan siempre en cada una de las progresivas, que como, como se van a reclamar los cofrecitos que tenemos en la tienda La respuesta chavalotes está muy clara, de hecho la acabamos de ver en la progresiva, para poder desbloquear los cofres de historia que tenemos por aquí Hay que llegar primero al nodo de las 50 células, que es este que tenemos por acá, reclamamos el avatar que esto solamente nos cuesta un saquito de oro Y posteriormente un saquito de oro, también la llave de historias Con esto desbloqueamos la primera categoría del cofre, donde vamos a poder gastar, que por cierto no sé cuántas fichitas tengo A ver, lo checo rápido Solamente tengo 15 pétalos Y la verdad, decir que en este, en este monstruo en particular, en esta progresiva, sí que vale la pena poder reclamar todos los que tengan chavales Porque Cherub Cupid es un monstruo que la va a reventar totalmente, de hecho en cuanto lo consiga voy a traer la review Y voy a tratar de llevarlo a nivel 150, sí o sí O sea, es que Cherub Cupid con las estadísticas que tiene, con lo que es perforador, baluarte, va a reventar totalmente el Monster Legends Pero bueno, la otra cosa que les quería mencionar, obviamente ya tenemos a nivel 120 a Uriel de Divine De hecho me falta muy muy poquito para poderlo subir a nivel 130, que de hecho sería principalmente el primer objetivo Y posteriormente tratar de llevar a Terribon, al igual que Uriel de Divine Y el otro monstruo que acaba de salir, que es el Town y Megatown A ver, es que no me acuerdo cómo se llama A ver, vamos a checarlo rápido aquí en el Monstagram Le ponemos Míticos Condenados Y vamos aquí abajito ¿Dónde está? Esparcus, Espartacus chavalotes, ya saben aquí para los amigos Es un monstruo bastante bueno que tiene Town y tiene Megatown Entonces este también lo quiero subir a nivel 130 Pero bueno chavalotes, además de todo esto, el día de hoy tenemos el evento de cruce de Bionic Al igual que también se puede obtener por medio de anuncios De todas formas, como les digo, de esto vamos a hablar más adelante Chavalotes, no se preocupen, ustedes tranquilos Lo principal del día de hoy era que reclamaran su link Y ya que lo hayan reclamado chavalotes, vuelvan aquí Ahora, ahora también me comentan algunas personas chavalotes que muchas veces no los deja reclamarlo desde aquí de YouTube Lo único que hay que hacer chavalotes es copiar el link El detalle es que si yo lo pongo en la descripción A menos de que estén jugando en algún emulador No los va a dejar copiarlo desde el teléfono Lo que tienen que hacer chavalotes es ir a mi página de Facebook Aquí se las dejo en la descripción Es el primer post, de hecho lo acabo de postear también Lo van a copiar, el link lo van a copiar porque desde ahí si los va a dejar Lo pegan en su navegador Y literalmente, como les decía, les va a abrir el juego Ustedes no van a tener que ingresar nada O sea, links que les pongan para que ustedes puedan ingresar a alguna cuenta chavalotes Se las quieren robar Así que estos que yo paso chavalotes tengan por seguro que son 100% seguros Y en este caso pues los paso Social Point Entonces tampoco hay mucho problema Vamos a recaudar todo lo que tenemos por aquí Al igual en el reto de historias en la progresiva de Cherub Cupit Hay que conectarse cada 8 horas Esto hay que tenerlo muy muy en cuenta La menor cantidad de gemas si jugaste la progresiva perfecta Son 131 gemas Así que chavalotes Yo les recomiendo tener entre 131 Que es lo mínimo que se necesita A unas 200 gemas Así que denle cañita chavalotes Muchísima suerte Y vamos otra vez Es que ya se me hacía raro que no saliera publicidad Ya hasta raro se me hacía Pero bueno, da igual A ver chavalotes Por aquí tengo uno de los cruces de Bionic Que de hecho salió legendario Espero que salga a la primera Sería lo ideal que saliera a la primera Así que vamos a darle cañita chavalotes Por favor dime, dime que si Dime que me sale a la primera Te lo ruego, te lo suplico Social Point Dime que me sale a la primera Le damos por aquí Oh, creo que si salió a la primera No puede ser Si carajo, ahí lo tenemos Ya no tengo que verme todos los anuncios Por fin Ya bastante tengo con lo de la publicidad espontánea Como para también verme anuncios Aún así vale la pena Pues sí Sigue valiendo la pena Poder obtener todo esto Pero sinceramente chavalotes Yo ya lo saqué por 10 gemas De hecho por menos Fueron 7 gemas las que me gasté Así que yo La verdad es que ya me doy por bien servido Le damos repetir Y salió un épico Pero bueno, ya me da igual Me salió a la primera Yo con eso estoy contento chavalotes Aquí por cierto Tenemos happy hour No sé si sea de gemas O de llaves A ver Vamos a checarlo rápido A ver, a ver Vamos a bajar Aquí del todo Y el happy hour Es de gemas Así que no No me sirve Y por último chavalotes Ya que reclamaron ustedes Su premio Ay no me jodas Estoy utilizando a Voltaic Pero es que mientras no lo tenga Subido de rango El Dark Voltaic No va a hacer nada De hecho me voy a salir del combate Es que Dark Voltaic A nivel 100 Contra monstruos Nivel 150 No tiene nada Nada que hacer Por más que tenga Ataques de turno extra Y todo ese tipo de cosas Es muy muy complicado Que Dark Voltaic Te pueda servir Con un rango De nivel 100 Ya a nivel 130 Es cuando empieza a sacar Todo su potencial Pero Nivel 150 Con el ataque Que tiene Las estadísticas Pues obviamente La revientas O sea Literalmente La revientas Hacemos doble daño Por aquí Metemos aquí Efecto de estado positivo Metemos evasión Y creo Que esto se puede ganar Sin problema Voy a matar De un golpe Al Frustrator Así que Por ahí La verdad es que Bastante bien Si Lo matamos De un golpe Perfecto Como no hay nadie Que lo reviva Pues me da igual Matarlo primero Así que Perfectísimo Ahora Tenemos que Cargarnos Al carcelero Que yo creo Que es el que Nos puede dar Más problemas Aquí Porque el Pure Pandal Ya solito La verdad es que Ya no hace nada Pure Pandal Es un monstruo Que en conjunto Está muy muy fuerte De hecho Yo diría Que es uno De los monstruos Controles Más fuertes Del juego Que hay en este momento Pero Ya al momento De que Le matas A sus aliados Se complica Muchísimo Pure Pandal Es un monstruo Que te va a torturar Te va a meter También ahí Algún efecto De control Aleatorio Te va a poner Las recuperaciones Activadas Pero ya Cuando se queda Solito Ya es muy Muy complicado Que te pueda ganar A menos De que Te salga El ataque Especial Y yo creo Que ni así Ni porque le salga El ataque Especial Te va a ganar Pero bueno Ahí lo tenemos Y bueno Menos con la Si no tiene La pócima De Uriel Pues todavía Mucho Pero mucho Más fácil Así que nada Recogemos El cofrecito Le damos aquí Para desbloquear Le damos luchar Otra vez Y a ver Que sale A ver Que sale Por aquí Ok De hecho En esta temporada Chavalotes Tengo que reconocer Que no he jugado Nada O casi nada De la temporada La verdad En pvp Estoy muy muy mal Me empieza a aburrir Un poco Y no entiendo Por qué Yo también Pero me empieza A aburrir Y la verdad No debería de ser así Porque te puede rankear Un monstruo Nivel 130 Pero aún así Chavalotes Los últimos monstruos Que han sacado La verdad A mí No me han quedado Ganas De volver a jugar Pero bueno Aquí estamos En el videito Aprovecho un poco También para poderme Pasar algunas mazmorras Y listo Pues ahí lo tenemos Cofre de nivel 4 Y vamos con el último combate Que vamos a hacer El día de hoy Así que chavalotes Chavalotes Espero que hayan Reclamado su premio Espero les haya gustado Veanse el video De más al ratito Chavalotes Donde voy a subir La guía En particular De la progresiva De Cherocupit Y bueno Pues simplemente Lo dejamos ahí Chavalotes Que por cierto Tengo que abrir El facebook Para poder descargar La imagen Que solamente La tengo en el teléfono Pero bueno Pues chavalotes Vamos a terminar El combate Y matamos Al Dark Voltaic Ahí está Que de hecho Lo tenía subido De rango Esta es una buena Estrategia De hecho Esto podría Funcionar En algunos casos Ponerse un Megatown Pero cuando tienes Un monstruo Perforador Cuando tienes Alguna eliminación De efectos positivos Ya es muy complicado Que esa estrategia En particular Te pueda funcionar Pero no es mala idea No es un mal concepto A ver Matamos a este Mongolo O a esta Mongolita Y por último Pues ya Recargamos 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 Y recargamos Otra vez Recargamos Recargamos Y listo Pues nada Chabalotes Yo dejo Este videito Por aquí Espero que les haya gustado Espero les sirvan Esas 10 gemitas El oro La comida Al igual que también El monstruito Que se llevaron Que es un épico Pero para niveles bajos Pues si que les podría funcionar Así que chabalotes Nos vemos Hasta la próxima Los quiero a todos Bye bye